Doctor, un accidente, un accidente fatal Una llamada para usted, su hijo muere en un hospital La impotencia me cegó, por llegar sea como sea, emergencia Sala 6, atropellado un niño y estafó Sucedió con dolor, que el destino su vida marcó ¡Ay, ay, ay! Mal herido, lo encontró, en la cama clamando de dolor Me miró y descansó, como diciendo papá de valor Quiso hablar, no entendí nada, cerró los ojos y ha marchado con Dios Yo dudé en creerlo, hasta que ese doctor lo cubrió ¿Cómo le explico a su madre? ¿Por quién soy tan orgulloso de ser yo su padre? ¿Por quién velamos en noche de desdicha y coraje? La vida te lo quitó, en manos de un cobarde ¿Cómo le explico a su madre? Frente a mí, hacia su cuerpo lo miro y es un ángel Ay, mi Dios, si esto pasara, mañana se olvida Entonces yo te diré, tú y yo no somos nadie Nadie, nadie, nadie Nadie Salga afuera, por favor Que hay papeles que a un bebé de llenar Y salí y la encontré A su madre preguntando por él Le curó, se me partió el alma Y muy quebrado rompí a llorar Y no podés soportar Que hay otra vida para lamentar ¿Cómo le explico a su madre? ¿Por quién soy tan orgulloso de ser yo su padre? ¿Por quién velamos en noche de desdicha y coraje? La vida te lo quitó, en manos de un cobarde ¿Cómo le explico a su madre? Frente a mí, hacia su cuerpo lo miro y es un ángel Ay, mi Dios, si esto pasara, mañana se olvida Entonces yo te diré, tú y yo no somos nadie Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Nadie, doctor Nadie, nadie, nadie 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 Gracias.